El diputado Martín Soria. Tiene la palabra el diputado Martín Soria. Señor Presidente, estamos hoy reunidos a pocos días de iniciado nuestro gobierno, tratando esta ley de emergencia que es la piedra angular de este gobierno que recién arranca. Esta ley que busca empezar a resolver rápidamente la terrible situación económica y social en la que una vez más irresponsablemente han sumergido a la Argentina. Esta ley es el resultado de un gobierno que desde las primeras horas de su gestión asume la urgencia, la urgencia de los que hoy ya no pueden esperar. Nosotros entendimos y asumimos la emergencia que ustedes generaron y de la que hoy no quieren hacerse cargo, la emergencia de las pequeñas y de las medianas empresas. 25.000 pymes en estos 4 años apagaron la luz, cerraron las persianas y echaron a sus trabajadores. 25.000, por eso esta ley que estamos aprobando contiene medidas excepcionales como una amplia moratoria con exenciones impositivas, buscando detener la caída libre del aparato productivo para volver a encender la economía argentina. Nosotros entendimos y asumimos la emergencia que ustedes generaron y de la que tampoco se quieren hacer cargo, la emergencia que desataron en millones y millones de hogares con los descomunales tarifazos en los servicios públicos, millones de argentinos que no pueden pagar la luz, el gas, el agua, los que no pueden pagar las naftas o viajar en colectivo. Por eso esta ley también que estamos votando congela los aumentos de tarifas por 180 días y faculta al Poder Ejecutivo a renegociar el cuadro tarifario. También nos toca a nosotros asumir la emergencia de los que más sufren hoy en la Argentina, la emergencia del hambre, la pobreza y la desigualdad que ustedes generaron y de la que tampoco se quieren hacer cargo hoy. Llegaron prometiendo la revolución de la alegría y la pobreza cero y se fueron con un 40% de argentinos viviendo en la pobreza. Inundaron una vez más la patria de merenderos y comedores, 6 de cada chicos hoy viven en la pobreza. Por eso esta ley que ustedes no quieren votar contiene un bono extra para más de 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y al mismo tiempo lanzamos el plan alimentar para llevar un plato de comida a cada hogar donde hoy no lo hay. Y también nos toca a nosotros, señor Presidente, asumir la emergencia en la que nos dejaron a nuestros jubilados, que ustedes generaron cambiando la fórmula de actualización de las jubilaciones de nuestros abuelos. En los dos últimos años los jubilados perdieron un 25% de su poder adquisitivo, le metieron la mano en el bolsillo a nuestros abuelos. 50.000 millones de pesos fueron transferidos del bolsillo de los jubilados a la timba y a la usura financiera. También nos toca a nosotros asumir la emergencia del irresponsable endeudamiento externo que ustedes generaron y del que tampoco parece que se quieren hacer cargo. Ayer mismo vencieron 16.000 millones de pesos y el mismo día, ayer, vencieron 172 millones de dólares y en los próximos días vencen 68.000 millones de pesos más. En 4 años tomaron más deuda que como nunca antes en la Argentina, 167.000 millones de dólares y la mitad se la fugaron. Y llevamos todo el día, señor Presidente, debatiendo esta ley y hemos escuchado todo tipo de excusas, todo tipo de sobreactuaciones para seguir sin hacerse cargo de la tremenda crisis que han desatado. Hemos escuchado de todo. Alguien decía que pasamos de la grieta al Sanjón hasta que no tuvieron tiempo de analizar este proyecto de ley. Hasta nos trataron de infames traidores a la patria. Otro dijo que están haciendo una dictadura y algún otro loco que es el nacimiento del chavismo en la Argentina. Cualquier cosa hemos escuchado en este día y esta madrugada. Todo el día, todo el día asustándose por lo que ustedes dicen que viene y no se les mueve un pelo. No se asustan siquiera por el daño que le han hecho a la Argentina. Seamos sinceros, señor Presidente, lo que más les molesta de esta ley que estamos tratando hoy es el cambio de las prioridades de nuestra gestión de gobierno, esas mismas prioridades que desde el fondo de nuestra historia siempre han sido y serán luchar por los que menos tienen, los desposeídos, no las corporaciones, los bancos y la timba financiera. Esas mismas prioridades que son nuestras banderas, la de una Argentina con soberanía política, independencia económica y justicia social. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputados.